Mi nombre es Ricardo Luna, en esta edición de las becas de creación de Mariano Hilera presentamos un proyecto de publicación web que se llama La Psicolíptica. Es un proyecto que básicamente muestra arte sexuado, desde el erotismo, cuento, poesía, hasta el posporno. Hemos mostrado ya 72 artistas de toda la región, de los cuales por lo menos unos 15 son ecuatorianos. Y se trata de una publicación virtual que ya tiene 7 números. Los últimos 3 números ganaron el premio Mariano Hilera. Tocamos temas de representación de la sexualidad en la cultura, desde varios lenguajes, lenguajes alternativos. Estudiamos, por ejemplo, la pornografía como un insumo cultural y lo deconstruimos. La industria pornográfica se había apoderado de la imagen sexual imposibilitando que podamos construir obras de arte con imagen sexual. Pero dentro de estudiar la imagen sexual también encuentras formas de representación de la sexualidad, encuentras discriminación, encuentras roles, performatividades que se construyen como los roles de género de la mujer, del hombre, del hombre pasivo, en el caso de la homosexualidad, del hombre activo. Entonces hemos creado este espacio donde la gente puede crear sin censura, utilizando imagen sexual o textos sobre sexualidad, desde un punto de vista del cuerpo, del sujeto, como protagonista de su sexualidad. Entonces la psicalíptica trata temas que van desde el género hasta ya cuestiones que tienen que ver con la representación del cuerpo, la etnicidad, la anatomía. Este tipo de arte ya se ha dado en varias partes del mundo, pero creíamos que era necesario aglutinar un punto de vista latinoamericano y eso es la psicalíptica.